Hola amigos de mi jardín latino, hoy vamos a hacer un pequeño recorrido y vamos a hacer algo bien diferente para salir de esta rutina de encierro y es que vamos a ver el lago de los patos. Yo sé, es un poco infantil pero es algo chéverísimo, vámonos. Vamos a acercarnos a ir a ver unos paticos y un laguito que hay cerca para que más o menos salgamos de la rutina en este octubre que es de tanto frío y de tanto otoño y que hoy gracias a Dios tenemos el sol en toda su esplendor, entonces al estar calientito vamos a aprovechar el tiempo y vamos a caminar cerca de el de la casa para poder que disfrutemos de esta tarde y que sea un poquito diferente la rutina que siempre hacemos en el patio y podamos disfrutar de una tarde tranquila a pesar de los gritos de los niños del barrio que están jugando pero esta época es espectacular para poder salir y para poder disfrutar un poco de este cielo tranquilo que hay hoy y esta naturaleza que Dios nos regala para que podamos salir y podamos entretenernos un ratico. Vámonos a mirar los patos. Hola amigos de mi jardín latino, hoy quería que viajáramos un poquitico más para disfrutar un poquito de la naturaleza que Dios nos ha dado. Quisiera que estuvieran en este parque y dieran esa belleza de paticos, sobre todo porque nos da tranquilidad en nuestras cabezas de tanto encierro y nos da tranquilidad de hacer algo sano y de hacer algo bonito y por eso quiero que estén un ratito observando lo que está tan ajeno a todas las enfermedades de este tiempo. Vamos a estar recorriendo. Es un paseíto corto pero es un paseíto que quería compartir con ustedes para que se relajen en este tiempo de encierro. Vamos a ir avanzando y vamos a ir mirando ese arco iris tan bonito que se reflejan las aguas y esos animalitos y todo lo que tiene que ver con naturaleza y con agua y con bellezas naturales y con el otoño. El otoño que está empezando y que nos puede crear imágenes y postales como estas. Es increíble como el ser humano puede llegar a crear o estar en un encierro pero que lo que es la naturaleza sigue intacta y nos puede seguir enseñando mucho. Aquí vemos otras especies y no sé si saben ustedes que aparte de los pájaros el patio es el animal que a mí me parece más hermoso. Los patos y la gran variedad de patos y estos de este laguito no están todo el tiempo en este lago porque este lago siempre está lleno pero ahorita está completamente vacío digámoslo así porque emigraron se fueron para Florida para poder tener el calor de allá. Estos de cabecitas verdes me parecen divinos y sus compañeritos ya vemos más. Estos que se quedaron ahí algunos de ellos son bien perezosos o han nacido acá pero hay otros que ellos no se están sino que ellos apenas empieza un poquito el frío todavía hoy va a estar un poquito calientito pero apenas empiece un poquito más de frío ellos se van a ir. Voy a hacer un acercamiento y ustedes van a ver lo que está en la pura orilla. Eso que se ve café al fondo son tortugas. Esas tortugas se salen a asolear precisamente porque ya el agua del lag ya no está lo suficientemente caliente para ellas. Entonces lo que hacen es que se salen a asolear allá porque saben que dentro del agua está ya cambiando la temperatura y enfriándose bastante. Entonces ellas se salen a las puras tortugas que se salen a las puras tortugas que se salen a ese lado allá a calentar para no mantener congeladas dentro del agua. Pero obvio si se acerca el ser humano ellas se van a botar de nuevo al lago para evitar que de pronto las atrapen o de pronto las toquen. Entonces eso quería compartir con ustedes hoy y quería que vieran que les dije que los iba a sacar de la rutina y que íbamos a estar en este tiempo un poco entretenidos. Pero si yo sé que más que para los adultos yo creo que los niños que están en las casas van a estar entretenidos con que mi jardín latino hoy los haya traído un ratito al lago. Vamos a mirar a ver si se dejan un poquito acercar las tortuguitas. Lo dudo porque son bien tímidas pero si ustedes las están viendo ahí están ya brillantes de lo calientes que están ahí asoleándose. Y están mirándome porque dicen si me así salmíralas, se fueron, se fueron al agua. Solo se quedó una que es la valiente que dijo ella no me va a atrapar y no creo que vaya a salirse del pasto para meterse aquí solamente por agarrarse a mí, por tocarme. Que ahí está muy valiente. ¿Está un riqueza? Toma. Ahí está. Está linda. Ven Mari. Está linda, linda. A ver, ahí está. Ahí está. En su zona de confort. Ella no se quiere mojar, ella prefiere. Las otras están ahí nadando, si ustedes las ven. Están nadando pero ella sí se quedó afuera porque es bien inteligente, es como la mami. Es más grande, entonces ella dice ella no se va a ir a acercar a mí, entonces prefieren seguir asoleando. Vamos a disfrutar un ratito de la vista de estos animalitos y de estos árboles de otoño de acá de Texas para que sepamos que no todo es negativo. Y que estemos donde estemos, se los quería llevar hasta el rinconcito de donde estén para que estemos en una tardecita de otoño, lo que es empezar un otoño más tranquilo. Algo que me encanta de esta parte de otoño es ver caer las hojas y ver cómo van cambiando de un tono a otro los árboles y van a, a pesar de que tienen sus raíces destapadas, sigue, sigue el transcurso de la vida y sigue, van a quedar pelados. Después voy a traerlos en invierno para mostrar cómo todos los árboles no van a estar con hojitas y van a estar en pleno invierno. Ya estamos terminando, ya recorrimos toda esta parte del lago y venimos aquí, ahí se quedan los patos, ya venimos a este lado, pueden ver y observar el agua, el tiempo está arriba al fondo, acá a veces tiene gente de pescar y es bastante febre. Aquí está, me encanta porque está rodeado de mucha naturaleza, si ustedes observan estas hojas de cerca son las hojas que se usan para navidad y ellas se llenan de unos frutos rojos y son muy lindos en navidad. Y aquí ya terminamos y eso es todo por hoy y yo creo que nos vemos hasta la próxima. Nos vemos en otro paseito de relajamiento de mi jardín latino.